Dicen que soy un ser para la muerte, dicen que voy al frío y a la nada, pero mi fe tiene una razón, creo que Jesús murió y resucitó, creo que Jesús murió y resucitó. Dicen que soy un barco a la deriva, dicen que voy a tiendas por la vida, pero mi fe tiene una razón, creo que Jesús murió y resucitó, creo que Jesús murió y resucitó. Dicen que soy un ansia sin sentido, dicen que voy al mundo del olvido, pero mi fe tiene una razón, creo que Jesús murió y resucitó. Dicen que soy un pájaro perdido, dicen que estoy profundamente herido, pero mi fe tiene una razón, creo que Jesús murió y resucitó. Creo que Jesús murió y resucitó. Lleno de amor, murió crucificado, quiso tomar mi muerte y mi pecado, pero mi fe tiene una razón, creo que Jesús murió y resucitó. Creo que Jesús murió y resucitó. Creo que Jesús murió y resucitó. Creo que Jesús murió y resucitó.